Back in ETV Hola, soy Gabriela y esta es una nueva sesión de Balcony TV Lima en Miraflores Estoy aquí con Pipe Villarán, quien nos va a tocar su canción Brilliant Disguise I cry from the old part of town You smile when there's no one around You try hard to hide all the pain But your tears, they keep falling like rain But I feel so out of time And I seem so out of place Like the love you left behind On some better day I'm cold, less, and terribly pale When silver is turning to grey An angel came down from the skies But it was you in your brilliant disguise But I feel so out of time And I seem so out of place Like the love you left behind On some better day Oh you silly girl Don't you know what life is about We've been this way before They chew you up and spit you right out Oh you silly girl Oh you silly girl Don't you know what life is about Oh you silly girl But I feel so out of time And I seem so out of place Like the love you left behind On some better day Or a way you left behind Don't you know what life is about You've been this way before Oh youBCC y este tema este tema de nada de donde sale este tema cuéntanos un poquito sobre esta canción esta canción la escribí hace como un año y medio hace un año más o menos y es un grupo de canciones que he estado sacando el último año que son como singles de mi próximo disco que estoy a punto de sacar y en eso estoy estás entonces en la preparación de la producción de tu próximo disco ya terminé la grabación, ya terminamos el arte estamos para entrar en imprenta estoy con Atuti Plain Records y justo ayer le hemos puesto el nombre al disco secreto todavía eso me estaba aguantando un poco el nombre es importante entonces si no lo tienes claro y sí, secreto, todavía no puedo decirlo muy bien y esta canción ya está como para descargarse sí, sí, está así desde que saqué el video la saco en paralelo con SoundCloud y está también en Bandcamp y está lista para descargarse ahí está ha sido descargada felizmente ha gustado el video también tuvo éxito y nada, estoy súper contento el disco está bien bacán para qué qué bien y yo he escuchado por ahí que tú eres uno de esos artistas que saca single video single video sí qué tal esa dinámica lo máximo porque he encontrado una buena dinámica con un director muy querido este y me parece que es la promoción perfecta para siento que la música ahora como que ha vuelto a los 60 en el sentido de que para venderte mejor en lugar de esperar a sacar un disco demorarte dos años o lo que sea es mejor sacar lo que tengas a modo de singles y creo que los videos de hoy son los 45 de hace 40 años claro un poco es una filosofía genial entonces estamos a la espera de la presentación de tu disco sí del disco secreto les pasaré la voz de todas maneras perfecto y gracias por invitarme lo máximo Balcony TV y lindo tocar acá lindo sí lo máximo bueno eso ha sido todo por hoy muchísimas gracias Tipe Viarán Balcony TV Lima Miraflores chao Balcony TV BACANY 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 TV Gracias por ver el video.